¿Qué tipo de operador soy? ¿Y cómo puedo potenciar mi operativa? Nuestra naturaleza, nuestra personalidad y forma de ser o de interactuar con la vida no es distinta cuando queremos desempeñar una tarea. Es importante que podamos conocernos cómo somos y también en qué fase de conocimiento nos encontramos para poder ser lo más eficientes posibles en nuestras operaciones. Para eso te traemos este contenido, es una serie de tips donde hemos definido un par de personalidades. Dos tipos de operativas también según estas dos personalidades y ver si te puedes encajar dentro de una de ellas y así potenciarla o si no te encajas dentro de ellas, poder utilizarlas para tener esta referencia y saber qué puedes trabajar tratando de conocerte un poco a ti mismo para saber qué tipo de operador eres y cómo puedes potenciar tu operativa. Resulta muy complejo poder trasladar algo genérico a una persona en concreto. La idea de este contenido es poder ayudaros a través de unos consejos que una vez identificados nos han ayudado a progresar, los hemos puesto en marcha en la comunidad de Armaga FX. No deja de ser una opinión personal de una persona, de un grupo, pero te la cuento a ver si te echo una mano. Si te gusta, deja tu like y, claro, suscríbete al canal. Así podré estar al tanto de cada contenido que vamos publicando. Empecemos a definir dos tipos de estándares básicos, como he dicho, muy sencillos, en función de dos tipos de personalidades. El tipo 1, ¿vale? Veamos por un lado el tipo 1 y luego el tipo 2. El tipo 1 podríamos identificarlo o reconocerlo como una persona inquieta, con una cierta tendencia a ser nerviosa. Una persona que normalmente es impaciente por querer las cosas de una forma más inmediata. Entonces, hemos visto que esta persona puede prosperar mejor cuando trata de desarrollar una operativa de menor recorrido. En los largos recorridos, esa persona que es más nerviosa, que es más inquieta, que es más impaciente, se asfixia, se ahoga dentro de ese largo recorrido. Entonces, si inicialmente identificas tu personalidad bajo estas características, no trates de luchar contra la natura, intenta potenciar toda esa parte en la que un corto recorrido te hará fluir de una forma mucho más natural, estarás mucho más cómodo dentro de las operaciones y el trading, en ninguno de los casos, se va a poder convertir o se te va a convertir en una tortura. El objeto de este tipo de personalidades es poder encontrar nuestro hueco, nuestro espacio de trabajo donde mejor podemos estar interactuando con el mercado, porque es un mix de personalidad y al mismo tiempo de actividad. También, si tú estás en una etapa de aprendizaje que todavía estás empezando a tomar contacto con las operaciones, con los mercados financieros, y te encuentras que buscar ese largo recorrido es un elemento que ahora mismo no estás preparado, no te fuerces a llevarlo a cabo. Trata de estar potenciando el recorrido que puedes tener. Lo principal de todo va a ser siempre centrarnos en el resultado actual que estamos teniendo. Y lo comento muchas veces, es algo que suele ser bastante habitual. En lo cual, solemos ceñirnos mucho a reconocer o identificar que un movimiento en el cual estábamos montados a favor, el no haberlo aprovechado más, absorberlo como una información negativa o tenerlo interiorizado como algo que he perdido porque no he ganado. Si nosotros retenemos esa información, es una información incorrecta, negativa, que estamos asumiendo de la tarea o de la actividad que estamos desarrollando a cabo. No debes de considerar el hecho de no haber ganado por haber perdido, porque toda esta información no te ayuda a progresar. Céntrate en lo que estás haciendo realmente. Y hasta donde puedas alcanzar esa operación, hasta donde puedas dejarla correr, ese va a ser tu buen punto. No pasa nada. Poco a poco irás ampliando, irás desarrollando. Si quieres, a través de la experiencia, ese desarrollo. Si tú lo necesitas y lo buscas, poco a poco. Pero no lo fuerces, no lo presiones, porque puede pasar totalmente lo contrario. Que estés visualizando como algo negativo, incluso haber cerrado una operación en positivo, solamente el hecho de no haber conseguido montarme en tal distancia y que luego el precio ha hecho 200 tics más a favor. No importa lo que haga el precio luego, lo que realmente importa es lo que tú estás haciendo ahora, en estos momentos, con tu operativa. El tipo 2 es una persona que podremos contemplar como con más experiencia, que tiene todo lo que es la parte psicológica bastante más trabajada, no tiene tanta tensión, tanto nervio, no se le hace un nudo en el estómago cuando está dentro de una operación y se pone positiva, puede dejar fluctuar mejor el precio, no lo agobia tanto. Y esta persona la vemos dentro de unas características como una persona más tranquila. Es una persona que tiene los nervios mucho más de acero. suele ser paciente. Y si tú te encajas dentro de este tipo de perfil, trata de coger, trata de potenciarlo. Y siempre, a medida que irás ganando experiencia, podrás ir desarrollando ese movimiento. Lo principal de todo es no forzar. No forzar es lo principal de todo. No estar forzando esa situación, obligándote, presionándote para ello. También, el instrumento que elijamos para nosotros trabajar, siendo por ejemplo esa persona nerviosa, la del tipo 1 que hemos visto, nos vamos a sentir más cómodos o menos cómodos dentro de ese instrumento. Nosotros siempre recomendamos que te quedes con un instrumento, que te cases con él, que lo conozcas a fondo, de forma profunda, y que no estés saltando de uno a otro de forma constante. Entonces, si tú eres de ese tipo nervioso, esa persona impaciente, busca un instrumento que vaya más acorde contigo, que tenga más volatilidad, que tenga más movimiento. Un crudo, un CL, un Nasdaq, por ejemplo, un DAX. Ya es algo muy, muy volátil. Pero ese tipo de instrumentos son mucho más nerviosos e irán o encajarán mucho mejor contigo. Si tú eres una persona del tipo 2, más paciente, podrías elegir un instrumento más líquido, más pesado, como el S, el Mini SP500. Bueno, últimamente está un poco más volátil de lo habitual, pero suele ser más liviano, ¿no? No suele ser tan volátil como, por ejemplo, los otros instrumentos que hemos definido. Buscarás más ese movimiento más paciente y te unirás mejor a esos instrumentos más líquidos que van o concuerdan más contigo. Esperamos que este contenido te haya podido resultar de utilidad y que te ayude a progresar, que te ayude a progresar en la parte operativa. Reconocer o identificar qué tipo de personas somos nos puede ayudar a potenciar qué tipo de operadores somos o podemos ser. Y cómo potenciar vuestra operativa. Tratar de fluir, como estábamos comentando, de una forma mucho más natural nuestra personalidad con la operativa nos va a poder hacer que seamos mucho más eficientes en la operativa y así ajustarnos entre personalidad y actividad. Personalidad y actividad. Esperamos que este contenido te haya resultado útil. Pásate por nuestro canal. Tienes un montón de vídeos, listas de reproducción, donde puedes ver operativa, donde puedes ver vídeos como este, de todas las clases, de todos los tipos, de volumen, de order flow, de mapa de liquidez. Bueno, pásate por nuestro canal, pégale un vistazo. Te dejamos un par de vídeos aquí como sugerencia para que puedas seguir viendo todo lo que estamos aportando a través del canal de YouTube. Y en el centro, pues aquí puedes suscribirte. Así que no pierdas la ocasión. Dale a suscribirte y a la campana. Un saludo de Claudia Alcaraz.